El diablo se arrepiente y déjate estar hablando de la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo sería muy fútil Y todo el que estuviera hablando no lo dejaría dominar A ver si de este modo la gente se arrepiente Y déjate estar hablando de la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo sería muy fútil Y todo el que estuviera hablando no lo dejaría dominar Si no te arrepientes vieja, te aseguro que te pesa Te cojo de la fecha y te arranco la cabeza Si no te arrepientes vieja, te aseguro que te pesa Te arranco, te arranco la cabeza